Sácame la verga Lupe, ven y dame unas mamadas Porque no vi en cachondo y las traigo bien paradas ¿Qué? ¿Qué? Sácame la verga Lupe, ven y dame unas mamadas Porque no vi en cachondo y las traigo bien paradas Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar No me coquete com... Este... ¿Qué? ¿Quién era?